No es solo la sostenibilidad económica lo que buscan cafeteros del centro del Tolima, es el reconocimiento a una labor que vienen adelantando de tiempo atrás, mediante la cual han ido posicionando uno de los mejores cafés de Colombia en la que se empeñan con el acompañamiento de la Cámara de Comercio en Ibagué. Mediante asociaciones de usuarios y con el sentido de pertenencia que caracteriza a las gentes del Tolima, vienen experimentando con semillas y granos seleccionados que hoy ven cómo se posicionan en los mercados internacionales. Bueno, Juan Café nació con el propósito de fortalecer a los pequeños productores. Nosotros somos 38 productores, los cuales hemos venido capacitándonos, hemos venido haciendo un manejo de café especial, las cuales hemos tenido apoyo de varias instituciones, especialmente la Cámara de Comercio de Ibagué. La cual nos ha prestado el servicio de acompañamiento, de capacitación. Juan Café fue constituida en el año 2003, en el cual nació enfocada en manejar cafés especiales y en resaltar el café de San Juan de la China. Aunque la idea surge de sueños visionarios en muchos casos, lo cierto es que el acompañamiento institucional con ayuda tecnológica y apoyo ha servido para cuajar una experiencia que al cabo del tiempo deja dividendos no solo personales, sino económicos. Cuando se pasa esos primeros, pues el daño es decir, oiga, tengo un buen café y de excelente calidad. Entonces, ¿qué empezamos a mirar? ¿Qué está queriendo el mercado? O sea, ¿cuáles son las características de esos clientes? Entonces, un cliente hoy en día le interesa mucho el tema orgánico, que de hecho ya ha sido mencionado y esta es una finca que tiene producto orgánico, entonces es un producto ya muy demandado por todo, digamos, el tema comercial. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente está buscando temas orgánicos, ya sean café, sean frutas, sean hortalizas. Entonces, digamos que esas certificaciones, ¿qué están haciendo? Validando lo que se está haciendo aquí en el trabajo en finca. Se está diciendo que se tiene un rainforest, se tiene un practice, se tiene el orgánico. Es porque a ese consumidor o a ese comprador se le está garantizando que el café que está llegando a su tienda o a su mesa es de excelente calidad. Todo proceso especializado como este tiene unos pasos certificados que son básicos y deben ser avalados por entidades internacionales que buscan la excelencia del grano. Para entidades como la Cámara de Comercio de Ibagué, este tipo de asesoría eleva el nivel de vida de los cafeteros y les permiten asomarse al competido mercado no solo nacional, sino internacional. Donde nuestro grano gana cada día más espacios. Y hoy en día esta asociación es una de las asociaciones de Ibagué que tiene marcas registradas ante la superintendencia. Su marca se llama Ambeima y es una marca que está cogiendo fuerza porque aquí tenemos alrededor de 50 productores que son socios de esta asociación y que son muy juiciosos, que nos han dado ya unos reconocimientos a nivel nacional como unos cafés diferenciados y de alta calidad de esta montaña. Las experiencias de los caficultores en lo que tiene que ver con la selección y el proceso del producto insignia del país han ido ganando terreno a lo largo y ancho de nuestra geografía, siempre de la mano con entidades especializadas. Estoy más dedicado 100% a la producción de tilapia. Aquí en esta finca se hace todo el proceso. Los reproductores se recogen las larvas, se las lleva a piletas, se las trata, se pasa a invernaderos, después se pasa a los lagos para hacer pre-cría, que son lagos que los tenemos debidamente enmayados. El ICA acompaña a los acuicultores en el proceso de producción del departamento en los dos tipos de cultivos industriales y artesanales. Para mí el hecho de estar registrado en TELICA me ha traído beneficios y recomiendo a los demás productores registrarse debidamente porque eso le trae a uno más tranquilidad con el producto. De esa manera uno puede garantizar un producto sano, un producto limpio, un producto inocuo de bacterias, de parásitos, de enfermedades y no tenemos problemas con las autoridades. El ICA promueve buenas prácticas acuícolas en el departamento con el fin de evitar enfermedades en los peces y promover técnicas adecuadas de producción como larvas, levante y reproducción. El departamento del Putumayo cuenta con un tipo de producción acuícola basado en la ceba, en el engorde de animales. El medio y bajo Putumayo se dedican a la producción de un tipo de especies muy distintas a las que se manejan en el Valle de Sibundoy. El medio y bajo Putumayo se dedican a la producción de cachama, de tilapia. En este caso, en este periodo se maneja tilapia roja. El ICA estableció la resolución 064 por las cuales se reglamentan los requisitos para contar con el registro como establecimiento acuícola. Se está trabajando en la socialización, en que la gente que tiene sus estaciones piscícolas se registren. Nosotros como ICA tenemos una proyección este año, es aumentar el registro de precios acuícola. Empezar con que la gente, los productores, entren a este cuento de la implementación de las condiciones sanitarias para que se certifiquen como precios acuícola bioseguros. La finca se la registró ante el ICA hace cinco años y el acompañamiento de la entidad ha sido una vez por mes. No he tenido ningún inconveniente, los funcionarios han sido muy atentos, amables. El ICA también realiza seguimiento a los registros, laboratorios y residualidad de medicamentos veterinarios. Además, la entidad ha adoptado protocolos enfocados a la prevención de posibles patógenos externos que puedan afectar la sanidad de estos cultivos. Esta certificación de predios acuícolas bioseguros garantiza un producto de alta calidad sanitaria que permite a los productores lograr competitividad y alcanzar mercados atractivos. Estamos en Vistazo Agropecuario, ya regresamos. La productividad en el cultivo del arroz a partir del 2007 empezó una caída vertiginosa a lo que teníamos antes del promedio, pero gracias a Amtec hemos venido recuperando esa productividad, pero nuestro reto es buscar mucha mayor productividad porque en el tema de costos hemos hecho bastante bien la tarea, aunque creo que sí podemos seguir haciendo más, pero en el tema de productividad nos toca mejorar más, hemos aumentado desde el momento en que empezó la Amtec a la fecha entre 500 y 800 kilos por hectárea, pero necesitamos por lo menos una o dos toneladas, así que estamos en eso y esa es nuestra tarea ahora, ver qué mecanismos hacemos. Entonces por eso está con lo de agricultura de precisión, con el tema de pronósticos climáticos y agroclimáticos, porque la época de siembra, la utilización de todas esas herramientas que nosotros estamos haciendo con modelación, va a ser la otra forma de mejorar la productividad que es lo que estamos necesitando. El mundo está cambiando, el sistema de producción en Colombia cambió, Colombia está enmarcada en un entorno mundial de mercados mundiales, donde somos una parte activa de ese mercado, donde tenemos opciones, o nos acomodamos a la situación actual y comenzamos a trabajar en pro de superar esas metas que tenemos de producción, o lamentablemente no vamos a ir desapareciendo porque los mercados mundiales se están moviendo fuertemente y el arroz es uno de los más amenazados porque inicia ya un proceso de desgrabación durante un periodo que cada vez lo va a acercar más a la producción, a los precios internacionales. Pues el balance es muy positivo, porque considero que aquí se han debatido temas de actualidad en el sector agropecuario, especialmente en el sector arrocero, y sobre todo poder demostrar al país para dónde vamos, qué pretendemos en los temas de competitividad, en los temas de área, en los temas de costos de producción, en fin, de tecnología, de todo lo que se está haciendo porque es importante que el país lo conozca y que los agricultores sepan qué estamos haciendo y se acojan a lo que estamos proponiendo para mejorar la competitividad, para bajar los costos de producción y sobre todo hacer nuestro cultivo, nuestro producto, un producto de un cultivo sostenible, amigable con el medio ambiente, competitivo, que es lo que, a los retos grandes que tenemos para enfrentar las grandes amenazas que se vienen. La existencia de esta institución ha sido fundamental para que el arroz se haya preservado como uno de los cultivos de mayor extensión y, por lo tanto, uno de los mayores aportantes a la seguridad alimentaria de la nación. Con el fin de que productores y asociaciones campesinas mejoren sus ingresos, incrementen la capacidad productiva y, por ende, su calidad de vida, la Secretaría Agropecuaria, Medio Ambiente y Desarrollo Económico del municipio de Cota, en Cundinamarca, actualmente desarrolla dos proyectos productivos básicos. El primero busca incentivar la reproducción animal de alta calidad con la entrega de animales productores para pie de cría de alto valor genético. Estamos haciendo un fomento en el tema asociativo. El año pasado creamos la Asociación de Ganaderos y Pequeños Productores de Azucapecota, de acá del municipio de Cota, y queremos incentivar la asociatividad. Entonces, ¿cómo se puede adquirir? Siendo un pequeño y mediano productor, que sea acá del municipio, que tenga residencia acá en el municipio, que tenga un sitio adecuado, el cual, de acuerdo al POT y a las recomendaciones del ICA, cumpla con el uso del suelo adecuado para esto, que tenga el espacio para los animales, que sea comprometido con nuestros programas, porque la idea es entregar los animales, pero no que se vuelva un negocio de bolsillo, sino que se vuelva una empresa, una microempresa, que cada campesino tenga acá en el municipio su proyecto productivo. El fundamento especial es reproducir estos animales para írselos entregando a la comunidad. Para la entrega de estos animales se hacen unos programas, unas capacitaciones para poderle entregar a la persona y que ella ya pueda empezar su proceso productivo con los conocimientos y con el pie de cría que la alcaldía y la Secretaría Agropecuaria les proporciona. Todos los animales se entregan con todas las vacunas al día y posteriormente a este proceso de entrega se hace un seguimiento de estos animales, un seguimiento periódico que dependiendo la especie se hace mensual o dependiendo la necesidad que presente el productor. Y este seguimiento, cuando se hace este seguimiento entonces se ve qué necesidades tiene y en qué más apoyo necesita ese productor. Dentro del proyecto educativo actualmente se está implementando la granja Samade, cuyo objetivo es dar a conocer los cuidados y beneficios de los animales a través de visitas, asistencia técnica y programas de vacunación. Tenemos un programa de protección animal acá en el municipio en el cual los funcionarios de acá, del Samade, van hasta los colegios a enseñar sobre las normas que hay en protección animal, la 1774-2016, pero lo que también queremos es que los niños tengan contacto con los animales, desafortunadamente hay casos de maltrato animal en el municipio, en varios municipios del país y lo que queremos es un acercamiento, que el niño reconozca que los animales son seres sintientes, entonces estos acercamientos son muy importantes porque van a crecer con una cultura diferente en pro de la calidad de los animales. Queremos generarle el impacto a la sociedad generando un amor por los animales y una conciencia de la importancia que ellos tienen en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Y la visita acá a la granja se hace para niños de primaria porque son los que necesitamos que tomen conciencia sobre la importancia de los animales y de los cuidados que se debe tener. También tenemos un área ambiental donde están los árboles nativos con que reforestamos y también el tema de los laboratorios ambientales que utilizamos nosotros para el tema de vertimientos y emisiones de gases. Gracias.